Bueno, continuamos aquí en su revista de Sol a Sol. Al inicio del programa estábamos comentando que hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Y alrededor del mundo se celebran diferentes actividades, siempre con el objetivo de guiar, de educar, de orientar a la población. Ya que esta enfermedad afecta en el mundo entero. Las cifras van aumentando cada día y es por ello la importancia de tomar en cuenta esta enfermedad para cuidar la salud de nuestra familia. Y es por ello que tenemos esta mañana al Dr. Francisco Javier Soazo del Hospital Vivian Pelas, quien además viene a compartirnos las actividades que se estarán desarrollando en el Hospital Vivian Pelas de cara al Día Mundial. De la Diabetes e igualmente los beneficios que ustedes pueden encontrar en el Hospital Vivian Pelas y con el apoyo también de Welpro en esta campaña Salud para Todos. Así que bienvenido y bienvenido Dr. Francisco Javier. Portamos este distintivo, este distintivo. Toma el control, cambia tu vida. Dice la pulserita que estamos portando de color celeste. Bienvenido Dr. ¿Por qué de color celeste? Buenos días. Es el color celeste porque es el color del cielo. El cielo tiene un color azul. Y hay que recordar que la diabetes afecta a nivel mundial las diferentes sociedades. No respeta color, no respeta raza y no puede afectar lo de la diabetes. Entonces, hoy 14 de noviembre a nivel mundial celebramos el Día de la Diabetes para tratar de influir en que nuestra población tiene que tomar conciencia que tenemos que controlar esta enfermedad. Pero si no damos educación, nuestra población, nuestros pacientes no van a comprender lo terrible que es esta enfermedad. Y la importancia también para los familiares de poder apoyar también a los enfermos en casa para poder garantizar siempre el bienestar. Ahora cuénteme, ¿tienen una actividad doctor? Sí, bueno, cada año se da un lema en el Día Mundial de la Diabetes. Este año se llama Apoya a tu familia. Hay que recordar que la familia juega un papel importante en nuestros pacientes diabéticos para tener un control adecuado. Hoy 14 de noviembre en el Hospital Vivian Pelas, en el auditorio, vamos a celebrar el Día Mundial de la Diabetes a partir de las 3 de la tarde. La entrada es totalmente gratis. Pueden aprovechar para asistir, para escuchar charlas, para hacer preguntas a los médicos que vamos a estar ahí. Y también pueden aprovechar la oportunidad que se van a rifar glucómetros Welpro, los cuales se estarán rifando. Y también les hago mención que por la clínica donde yo atiendo los pacientes que no tienen glucómetros y quieran acudir, le damos una orden y en la farmacia del hospital le entregan completamente gratis el glucómetro. También si tienen un glucómetro que ya no les sirve, que está en desuso o que no encontraron su cinta, pueden pasar y yo les doy la orden y en la farmacia le entregan un glucómetro nuevo totalmente gratis. Es decir, entonces este glucómetro Welpro se puede obtener una vez se pasa por la consulta en el Hospital Vivian Pelas. Tienen que acudirse con mi persona para así darles la orden y puedan ir a la farmacia. Y en la farmacia pueden retirar totalmente gratis el glucómetro, el glucómetro Welpro. Ahí estamos viendo en pantalla, doctor, el glucómetro Welpro. Y estábamos viendo, ¿verdad? Dentro de los beneficios de por qué tener uno en casa con resultados tan rápidos, doctor. Lo importante es que, o sea, yo evito las complicaciones en mi paciente diabético si yo tengo un control adecuado a mis niveles de glucosa. Y muchas veces tenemos el concepto erróneo que solamente en ayunas me puedo hacer o medir mis niveles de glucosa. Es importante hacerlo dos horas después de haber comido, es importante hacerlo en la noche, es importante realizarlo antes de acostarme para darme cuenta cuánto tengo mis parámetros. Algunas veces confundimos. Dice uno, se me bajó el azúcar, voy a beberme una bebida energizante o azucarada. Y eso me va a elevar. Y si no es esa la causa, pero si yo tengo mi glucómetro Welpro, yo me voy a dar cuenta y voy a poderme controlar mejor mis niveles de glucosa. Es necesario entonces contar en casa con un glucómetro, estar al día monitoreando también los niveles de azúcares en el cuerpo. Sí, es muy importante porque hay que recordar que hay algunos pacientes que usan hipoglicemiantes orales, son pastillas las que toman, hay otros pacientes que usan insulina. Pero si yo tengo un control adecuado, yo me puedo dar cuenta si yo puedo comerme X cantidad de comida, si yo puedo realizar una actividad física, porque si mis niveles de azúcar están muy bajos, no voy a poder realizar una actividad física porque se me va a bajar más mis niveles. Pero si yo tengo mi glucómetro Welpro, yo me voy a dar cuenta realmente que si estoy en ese momento, que pueda realizar esa actividad. Ahora, doctor, fíjese que toda esta conversación, digamos, se puede ampliar también hoy a través de la actividad que van a tener entonces en el Hospital Vivian Pelas. Es totalmente gratuita. Y pues además van a tener videos educativos también, ese compartir entre todos, círculos también que se van a generar entre las amistades y compartir también todas esas experiencias. Sí, es importante que asistan, pues como les mencionaba, vamos a estar varios médicos, en el cual nuestra población puede realizar sus preguntas, sus inquietudes que tengan. Van a haber nutricionistas, va a estar el ortopedista, va a estar el psicólogo. Entonces, aprovechar todo lo que integra lo que es la diabetes, lo que integra la clínica de diabetes, que están las otras especialidades que sirven de apoyo en los pacientes diabéticos para tener un control adecuado. Y qué interesante ahorita cuando usted me dice que sirven de apoyo, ¿verdad? Todo este tipo de actividades y las recomendaciones de los especialistas, ya de personas también que han tenido experiencia a través del cuido de los pacientes, de sus familiares. Cuando usted menciona, ¿verdad? Va a haber un psicólogo. O sea, ¿cómo impacta esta enfermedad emocionalmente también? Sí, hay que recordar que muchos pacientes, muchas veces retrasamos el tratamiento porque el paciente no quiere aceptar que tiene la enfermedad. Entonces, va venciendo esa barrera, van pasando dos, tres, cuatro años y la complicación no perdona. Ya las complicaciones van apareciendo porque el paciente no quiere aceptar que tiene diabetes. Entonces, el psicólogo juega un papel importante en la aceptación de la enfermedad y como consecuencia podemos tener un control adecuado de sus niveles de glucosa y vamos a evitar las complicaciones en nuestros pacientes diabéticos. Qué bien. Y estos círculos de amistad entonces también que se van a desarrollar también a través de esta actividad, ¿cuánto ayudan también a aliviar esas emociones, pues, a compartir? Claro que sí, porque ahí van a tener, o sea, pueden hacer sus preguntas, sus dudas que tienen y, pues, eso les va a servir para tener un mejor control de la enfermedad. Y hablando de controles, entonces, la necesidad de tener en casa su glucómetro Welpro que le ayude a monitorear, ahí es de fácil, práctico, o sea, y los resultados inmediatamente. Inmediatamente. ¿Y hay un historial, doctor? Claro que sí, va guardando. Por ejemplo, el glucómetro Welpro tiene un almacenamiento, creo que son de 180 memorias, o sea, las que puede ir guardando, ¿ya? Entonces, el paciente, o si no lo anotó, lo puede llevar el glucómetro donde su médico y pueden hacer una revisión para valorar cómo están sus cifras, las últimas cifras de su nivel de glucosa. Bueno, pues, además de, quiero mostrarles, ustedes se estarán preguntando, ¿verdad? Y este perrito y ese gatito, bueno, estos también son de los productos certificados con garantía de seguridad a través de Welpro también, son de los productos que se han estado rifando en las redes sociales de VozTV como parte de la campaña Salud para Todos, son nebulizadores tan amigables para los niños, por supuesto, que no les cause a qué impresión de tener, digamos, algo extraño a ellos, muy por el contrario, entonces se vuelven amigables también, vemos los termómetros también de Welpro, así como los nebulizadores de Welpro, ustedes muy pendientes de esta campaña Salud para Todos que constantemente se ha estado desarrollando a través de esta alianza de Welpro y VozTV y ustedes también pueden ser los próximos ganadores, así que estar muy pendientes de nuestras redes sociales y, por supuesto, nuevamente la invitación a esta actividad que se estará desarrollando hoy 14 de noviembre en el Hospital Vivian Pela, donde se estará conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Así que agradecemos, doctor Francisco Javier Suazo, toda la explicación también y el seguimiento que pueden dar a través de sus consultas, doctor. Muchas gracias por su visita. Siempre es un gusto. Y un gusto también para ustedes conversar esta mañana. Solecitos y solecitas, ya regresamos. Quédese con nosotros.